Esta es la lista de los peores monstruos de series de terror, la clasificación que les otorgaré es por haber sido lo macabro, lo perturbador y lo último que vieron sus víctimas. Las bestias que por su nivel de crueldad estarán en este top. No es un monstruo cualquiera, él no solo quiere matarte, él te burla primero, te frota la cara en el desorden que hiciste, habiéndote causado un dolor tan inimaginable, de buena gana te quitas la vida. Rock'n'Rontis, como él es llamado por el pueblo Mohawak, se conoce comúnmente como el Sadman en los tiempos modernos. Es un espíritu maligno que vaga en los sueños, que ataca la culpa de la gente en su irrealidad y con el tiempo los conduce a suicidarse. Rock'n'Rontis existe en el mundo de los sueños que busca a alguien que ha traicionado o dado la espalda a la difícil situación de alguien. Solo puede ser protegido por un símbolo similar a la cruz que puede alejar al diablo y solo puede ser detenido si alguien se enfrenta a su propio desafío personal por aceptar lo que hicieron en el mundo de los sueños. Los Mohawaks le dijeron a sus hijos la historia de los Rock'n'Rontis con el fin de estimular a sus hijos en la vida de la rectitud. Según un explorador Mohawak del regimiento, Weiruk, su padre fue asesinado por un Rock'n'Rontis cuando le dio la espalda a su vecino. Rock'n'Rontis es responsable de poseer varias personas diferentes. En un episodio de Buffy la caza vampiros, un grupo de Ghouls del cuento de hadas, los caballeros, llegan en Sunnydale para recoger siete corazones. Mientras conducen su negocio roban las voces de todos dejándolos incapaces de pedir ayuda. En la torre de un reloj, un hombre, como el del sueño de Buffy, abre una caja como la que llevaba la niña. Los caballeros irrumpieron en la habitación de un adolescente y lo detuvieron. Él no puede gritar porque le han robado la voz, así que nadie viene a su ayuda. Sacan la herramienta quirúrgica y lo cortan, mientras que aún sigue vivo. Es un poco vertiginoso en cierto sentido. Quieres apartar la vista, pero estás atrapado como si tuviera un hechizo sobre ti. Mientras los habitantes de la ciudad duermen, algo sale de sus bocas, yendo a parar a la caja. El caballero la cierra y a la mañana siguiente los habitantes de Sunnydale descubren que no pueden hablar. Estos hombres de rostro siniestro y piel gris aparecen en un episodio llamado Cállate en el año 1999 que para ese entonces este monstruo se veía realmente macabro. El episodio se basó en la historia de otro monstruo asesino en Ratnaga. Tan tenebroso fue este episodio que incluso fue nominado al Emmy. Este monstruo, el Flukemen, es una criatura hermafrodita de tamaño humano con características mutantes. Nacido de la lluvia radioactiva de Chernobyl, es parte humana y parte Flukeworm. Vive en las alcantarillas en busca de un nuevo anfitrión, Flukemen, un híbrido humano chatarra que implanta las larvas en sus víctimas como un método de reproducción. Su aspecto ayuda a darte las merecidas náuseas, con rostro podrido y aterrador lo hacen aún más perturbador. Se alimenta de nuestro disgusto natural de las aguas residuales y el temor innato de lo que recibe dentro de las alcantarillas. La criatura del episodio es otra creación ingeniosamente razonada, donde su supervivencia es la principal avenida que causa otros problemas humanos. Esta no es una criatura que mata aleatoriamente, ataca para sobrevivir y reproducirse. Representando los horrores que el hombre tiene en su entorno, el Flukemen es una estrella de la serie y de los personajes se hunde en la historia de los expedientes X como uno de los episodios más trastornados e inquietantes. En este puesto mora un asesino del cual tendrás mucho miedo, no solo por su historial de muertes, sino por la apariencia macabra que este personaje nos ofrece. Además de que el personaje sí existió, lo que lo hace aún más aterrador, inspirado en un payaso llamado Pogo, quien había violado y matado al menos 33 jóvenes en los años 70. En la serie era un payaso que divertía a los niños en los años 40. Trabajaba en el carnaval ambulante de Rusty Westchester, divertía a los niños como todo buen payaso de su era. Él quería mucho a los niños, pero vieron dos enanos que lo odiaban. Los enanos al ver que Twisty se entretenía con los niños decidieron hacerle una broma psicológica. El payaso se escondió e intentó escapar pero su mala suerte lo siguió. Tratando de recuperar su honor, Twisty intentó crear juguetes pero no resultó. Con esto intentó quitarse la vida con una escopeta, poniéndola en la boca y sin pensarlo dos veces, se disparó. Pero no se pudo matar. Twisty tuvo la idea de que divertiría a los niños a cualquier costo. No importaba si tuviera que secuestrarlos o asesinar a toda su familia. Él solo quería divertir a los niños, pero su horrible apariencia hacía que los niños tuvieran miedo de él. Twisty es un payaso en desgracia. Siendo acusado de abusar y aprovecharse de los niños, utiliza métodos cada vez más retorcidos para recuperar su posición como el artista gracioso y cómico de los niños. Su apariencia es terrible. Tiene un traje de payaso casi totalmente decolorado, con acordeones de tela blancos con franjas rojas al borde de estos, y una rosa roja también decolorada. Lleva una máscara de prótesis improvisada que representa una gran sonrisa, casi tan aterradora como el rostro desfigurado por debajo, con la mandíbula destrozada gracias al intento de suicidio con la escopeta. Un monstruo ya tradicional, los vampiros. Los traigois de la serie no solo muestran el aspecto mórbido de estos seres que desde años nos aterran, pero esta vez no solo te chupan la sangre con sus dientes afilados, sino que esta vez Guillermo del Toro nos ofrece un monstruo siniestro con piel muerta y con aspecto repulsivo, con una gran lengua que sale de la boca de este vampiro poco sensual. Se hace especial hincapié en el vampiro, también conocido como Ostragoy, la biología como reflejo de las criaturas parásitas en contraposición a los demonios sobrenaturales inmortales de la cultura pop. El ciclo de vida y las adaptaciones físicas de un humano convertido en vampiro se cubren en detalle. El vector del vampirismo es un gusano capilar que una vez introducido en el torrente sanguíneo del huésped humano, ya sea a través de la alimentación de un vampiro o la invasión directa por el gusano que a través de la herida o un orificio se mete. Introduce un virus incurable y de acción rápida. Al manipular los genes del huésped, el virus hace que un ser humano experimente numerosos cambios físicos radicales. La primera y más distinta adaptación del vampiro es el desarrollo de una larga trompa retráctil debajo de la lengua del alfitrión, capaz de extenderse hasta seis pies de la boca. Este aguijón es tanto el mecanismo de alimentación como el mecanismo reproductivo del vampiro, disparado para atrapar la garganta o el muslo de la presa humana, tanto drenando la sangre de la víctima para nutrición como infectando al humano con gusanos capilares. La mandíbula del vampiro se fija en una bisagra inferior, que con la boca abierta parece una serpiente. Cuando el aguijón se despliega, la estructura del aguijón es el tejido modificado de los pulmones humanos y la garganta. Los vampiros son incapaces de hablar una vez que el aguijón se despliega. De antemano, los gruñidos y el discurso monosilábico rudimentario son todavía posibles, por lo que lo posiciona en el puesto número 2. Este monstruo se dedica al canibalismo. Jennifer es el villano del segmento epónimo de Master of Horror. Como un clásico director de terror, Darío Argento nos ha entregado un sinfín de sustos, miedos y pavores. Su afinidad por realidades horrorosas nos presenta en esta ocasión un mediometraje que relata la historia de Jennifer, una adaptación del cómic ilustrado por Bernie Branson y filmada para la serie Master of Horror. Con un cuerpo sensual y llamativo, Jennifer pudiera ser la mujer perfecta de cualquier hombre, pero ella tiene algunos detalles que la distinguen de estos ingenuos y repetitivos personajes. Con un rostro desfigurado con mandíbulas similar a la de un animal carnívoro, colmillos en filas como de tiburón y ojos proporcionalmente enormes, asemejando los de un felino, pero completamente negros. Aunque todos los personajes del mediometraje se pregunten qué le sucedió a su cara, lo que realmente debe preocuparles es el instinto de animal carnívoro con el que devora a otros humanos cuando tiene hambre, cazando a presas vulnerables para alimentarse con lo que parece ser su platillo preferido, los intestinos de las víctimas. Utilizando la seducción y ternura, Jennifer se involucra con un policía, Frank, quien la salva de un destino fatal para después obsesionarse sexualmente con ella y estar dispuesto a perder todo lo que tiene solo por conservarla cerca de él. Este es un film lleno de confusión sentimental, lujuria, deseo y canibalismo. Porque aunque Jennifer parece no ser humana y a pesar de que no solo se alimenta con los de nuestra raza, ha logrado más de una vez enamorar a hombres con una perfecta seducción y ternura que lo sabe aparentar muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima.